inmediatos y las vitaminas y cómo se absorben al mismo tiempo. Bien, vamos a ver que los... lo que vamos a ver de digestión y absorción van a ser los hidratos de carbono, las proteínas lípidos y las vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Los electrolitos ya los vimos en la parte de intestino, y veremos la absorción de hierro y de calcio. También, solamente para recuerdo, porque esto ya os lo dije en el intestino, la mayor parte del intestino delgado se dedica a absorción de carbohidratos y de lípidos. Las vitaminas hidrosolubles van en la primera parte del intestino delgado y las proteínas también se absorben más bien en la primera parte del intestino delgado. Algunos productos se absorben específicamente en el hílion, las sales biliares, la vitamina B12. Bueno, vamos con los hidratos de carbono. La mayor parte de los hidratos de carbono que nosotros ingerimos proceden de los vegetales, del almidón. Y el almidón está compuesto por dos tipos de polisacáridos. La amilosa, que son cadenas de glucosa largas con enlaces 1,4, alfa, 1,4. Y la amilopeptina, que son también cadenas de glucosa con enlaces 1,4, pero que de vez en cuando tienen ramificaciones de glucosa con enlaces alfa, 1,6. Enlaces alfa, 1,4, las lineales y enlaces alfa, 1,6. Además de estos hidratos de carbono complejos que vienen de los vegetales, nosotros consumimos hidratos de carbono complejos de los animales, es el glucógeno. El glucógeno son cadenas de glucosa, también unidas por enlaces alfa, 1,4, pero con muchas más ramificaciones todavía que la amilopeptina de tipo alfa, 1,6. Es decir, hay ramificaciones, alfa, 1,6 y muchas más ramificaciones. De manera que queda un polisacárido bastante complejo. Es decir, quedan unas ramificaciones muchas más complejas que las de la amilopeptina, que serían prácticamente este tipo de ramificaciones. Aparte de los polisacáridos que tenemos aquí, nosotros también consumimos otros polisacáridos. Por ejemplo, consumimos mucha celulosa. La celulosa de origen vegetal tiene enlaces beta. Estos enlaces beta 1,4 nosotros no los podemos romper. Los pueden romper las bacterias del intestino, pero nosotros no tenemos enzimas. Solo tenemos una enzima que rompe enlaces beta y es la lactasa. La lactasa es una disacaridasa. Tenemos varias disacaridasas. Tenemos la amilasa, que rompe dos moléculas de glucosa, sacarasa. La sacarosa está compuesta por glucosa y fructosa. Es un disacárido. Y la lactosa, que es otro disacárido, está compuesta por glucosa y galactosa. Tenemos enzimas que van a romper estos disacáridos. Esto es el enlace alfa 1,4 de la amilosa. Esto que tenemos aquí era la amilosa. Esta es una amilopectina, en los que se ven los enlaces 1,4, alfa 1,4 que tenemos aquí. Más el enlace alfa 1,6 que da estas ramificaciones. Estos son los disacáridos más habituales que nosotros ingerimos, que son la sacarosa y la lactosa. Y vamos a tener monosacáridos absorber, glucosa, galactosa y fructosa. Fundamentalmente glucosa. Pero también vamos a tener galactosa. Procede, por ejemplo, de la lactosa. Y vamos a tener fructosa. ¿Cómo digerimos los hidratos de carbono? Pues los digerimos por hidrólisis. Las amilasas, la amilasa salival y la amilasa pancreática, son capaces de hidrolizar enlaces alfa 1,4. Pero enlaces alfa 1,4 internos. Por ejemplo, un polisacárido, por ejemplo, la amilosa, la amilasa podría romperlo por este extremo y se podrían formar polisacáridos más pequeñitos, más cortos. Llegaríamos a producir, si rompiéramos mucho con las amilasas, disacáridos, por ejemplo, la maltosa, sería un disacárido, o moléculas que tengan tres átomos de glucosa, como sería la maltotriosa, o oligómeros de glucosa, si tienen más número de glucosas. Lo que la amilasa no puede romper son los enlaces alfa 1,6. Y estos enlaces alfa 1,6 nos van a dar lugar, cuando se rompan más los hidratos de carbono, a destrinas limitantes. Las destrinas limitantes son oligosacáridos que llevan un enlace alfa 1,6. En el borde, aquí hemos pasado de la boca, en la boca la amilasa salival rompe algún tipo de hidratos de carbono. Al llegar al estómago, la amilasa salival, hasta que llega el pH ácido, funciona. Y en el duodeno, la amilasa pancreática va a romper los polisacáridos grandes. Una vez que llegamos al intestino delgado, en el intestino delgado no tenemos enzimas en el medio, pero tenemos enzimas en el borde en cepillo, en los enterocitos. Y ahí vamos a tener las alfa-glucosidasas. Y las alfa-glucosidasas son la glucoabilasa y la sacarasa isomaltasa. Estas son las alfa-glucosidasas. Las alfa-glucosidasas, la parte glucoamilasa rompe enlaces alfa 1,4. Es decir, es capaz de dividir las moléculas de maltosa-maltotriosa en moléculas de glucosa. Y vamos a tener la sacarasa isomaltasa, que es una enzima con dos partes. Tiene una parte que rompe la sacarosa, que es capaz de romper sacarosa y de romper también maltosa, enlaces alfa 1,4. Y tiene una parte isomaltasa, y la parte isomaltasa específicamente rompe los enlaces alfa 1,6. Los enlaces alfa 1,6 de las destrinas limitantes las puede romper y, por lo tanto, separar esta molécula en oligosacáridos de glucosa más una molécula de glucosa. Es decir, tendríamos alfa-glucosidasas, estas dos que tenemos aquí serían alfa-glucosidasas. Serían la glucoamilasa y la sacarasa. La glucoamilasa es capaz de romper moléculas de maltosa y maltotriosa y dan moléculas de glucosa. La sacarasa es capaz de romper moléculas de maltosa, maltotriosa y sacarosa. Es decir, puede romper tanto dos moléculas unidas de glucosa como una molécula de glucosa y una de fructosa. Y la parte isomaltasa es capaz de romper moléculas de maltosa, maltotriosa y destrinas límites. Es decir, tiene capacidad alfa-glucosidasas, pero también tiene una capacidad de romper los enlaces alfa 1,6. Los colaterales. Y además tenemos otras enzimas como la lactasa. La lactasa rompe los enlaces de glucosa y galactosa que son beta 1,4. La lactasa es una enzima que algunas personas no la expresan o con la edad se pierde la expresión y acaba habiendo poca lactasa. Cuando hay poca lactasa, el tomar leche o productos derivados de la leche hace que esos disacáridos no se digieran, pasen por el intestino delgado a unas zonas en las que ya hay bacterias, las bacterias sí las degenererían, aumentaría la osmolaridad, aumenta el paso de por osmolaridad la secreción líquida, aumenta los gases que producen las bacterias por esta digestión y produce unas molestias muy típicas, a veces con diarrea, que son típicos de lo que se llama la intolerancia a la leche o la intolerancia a la lactosa. En el que estas alfa-gucosidasas estén en el borde en cepillo es muy práctico porque se van rompiendo estos polisacáridos y se van absorbiendo simultáneamente porque quedan muy cerca de los transportadores. No sé si os acordáis del seminario, en el seminario el dononofre este le dan un producto que se llama la carbosa, que es un inhibidor de la alfa-gucosidasa. La carbosa es un polisacárido que nosotros no digerimos ni absorbemos, pero que interfiere en estos enzimas. Es decir, se une a estos enzimas y no deja que estos enzimas rompan la sacarosa o la maltosa que nosotros ingerimos. Y por lo tanto, si te tomas la carbosa, lo que pasa es que no vas a digerir esos hidratos de carbono y se va a absorber más lentamente la glucosa. Y la glucosa pasa a zonas más alejadas del tracto gastrointestinal. La carbosa se da en algunos tipos de diabetes de tipo 2. Bien, pues la glucosa se va a absorber por cotransporte con sodio. Cotransporte con sodio con un transportador que es el SGLT1. A este transportador se parece, a los que vais a ver en el riñón, que van a transportar también la glucosa, pero no se llaman SGLT1, tienen otro numerito. Bien, este transportador aprovecha el gradiente de sodio para introducir sodio e introducir glucosa. La fructosa pasa por un transportador GLUT5. No necesita entrada de sodio y es un transportador específico. GLUT5. La lactasa, que va a producir una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Glucosa y galactosa se absorben por el mismo transportador SGLT1, es decir, por cotransporte con sodio. Tanto la absorción de glucosa como la absorción de galactosa potencian, van a potenciar la absorción de agua. El gradiente de sodio que está formado por estas bombas de sodio-potasio en la parte vasolateral, hace que cuando entra sodio, bien ayudado por glucosa, esta entrada de sodio potencia la acción de estas bombas, sale mucho sodio a la parte vasolateral, se neutraliza por cloro, aumenta la osmolaridad y a continuación pasa agua. Y por lo tanto hay una potenciación de la absorción de agua gracias a la absorción de glucosa o la absorción de galactosa. Una vez que la glucosa entra dentro de la célula o la fructosa, van a salir de la célula, del enterocito, por un transportador GLUT2. Tanto glucosa, galactosa y fructosa. Los tres tipos salen por transportador GLUT2 hacia la sangre. Es decir, una difusión facilitada. Bien, esto es la absorción de agua que aumenta bien con el transporte de glucosa o con el transporte de sodio. Esto no sé si os lo he enseñado antes o os lo he enseñado solo aparte, pero este es el tiempo de absorción de glucosa. Es interesante que cuando, a partir de la comida, que es el tiempo cero que tenemos aquí, a los 15 minutos ya empieza a subir la glucosa en sangre. Fijaros qué rapidez. Nada más comer 15 minutos ya empieza a subir la glucosa. Fijaros la eficiencia que tiene la digestión y absorción. Y a los 30 minutos tenemos un pico de glucosa en sangre. Una persona normal. Fijaros, esto es la hora, una hora, y esto serían dos horas. A las dos horas, daros cuenta que la glucosa en sangre ha bajado a niveles normales, incluso por debajo de los normales. Esto se debe a que esta subida de glucosa estimula una hormona que es la insulina. Y la insulina potencia la entrada de glucosa en muchas células del organismo, incluidas el hígado, pero incluidas también los adipocitos, incluidas células musculares. Aumenta esa captación de glucosa y, por lo tanto, los niveles de glucosa bajan. No consiguen bajar mucho más de lo normal porque tenemos otra hormona que lo que hace es protegernos de que bajen los niveles de glucosa, que es el glucagón. Y el glucagón actúa a este nivel, cuando bajan mucho los niveles de glucosa, para que los niveles de glucosa no bajen tanto. Por lo tanto, si os acordáis de los síntomas que tenía Don Onofre, a las dos horas, esos mareos que tenía, eran una bajada de glucosa. Si la glucosa, por cualquier motivo, baja más de lo normal, hay un exceso de insulina o hay un defecto de glucagón o no está bien equilibrado, por lo tanto, la glucosa puede bajar por debajo de lo normal, dar esos mareos, incluso pérdida del conocimiento, por hipoglucemia. Bueno, y pasamos a los aminoácidos. Las proteínas están compuestas por aminoácidos y los aminoácidos son 21. Parte de ellos son esenciales, quiere decir esto que necesitamos introducirlos en la dieta porque no los podemos sintetizar. Estos aminoácidos esenciales son los que están aquí en este recuadrito, en azul, que son unos cuantos aminoácidos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve aminoácidos de los 21. Los aminoácidos se clasifican en neutros, básicos y ácidos. Esto solo os lo digo para que os deis cuenta. Fijaros que los aminoácidos esenciales, pues tenemos aquí en los neutros, que tienen una subclasificación aquí, tenemos varios aminoácidos esenciales, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete aminoácidos esenciales. Entre los básicos tenemos dos. En los ácidos no tenemos ningún aminoácido esencial. Esto os lo digo para que os fijéis, que yo a continuación os voy a decir las enzimas que rompen aminoácidos y vais a ver muchas roturas de enlaces de aminoácidos por aminoácidos neutros y básicos. Y prácticamente no vamos a ver muchas de aminoácidos ácidos, y es que no tenemos aminoácidos esenciales aquí. Bien, ¿cuáles son los enzimas que rompen proteínas? Pues las clasificamos por endopestidasas si rompen enlaces internos de aminoácidos y ectopestidasas si rompen el enlace del aminoácido que está en los extremos. Y como el extremo de una proteína hay un extremo amino y un extremo carbosilo, las ectopestidasas nosotros las clasificamos en carbosipestidasas si rompen el aminoácido del lado carbosilo o aminopestidasas si rompen el aminoácido del lado amino. Bien, pues las proteínas que nosotros ingerimos son proteínas que están plegadas, y están plegadas porque están unidas por enlaces entre las distintas zonas de la proteína. O sea, cuando llegan al estómago, el ácido del estómago despliega estas proteínas y hace que las enzimas del estómago, la persina, que se ha activado por el pH ácido, que antes era pepsinógeno, la persina actúa rompiendo las cadenas de aminoácidos internas, es decir, es una endopestidasa. Y fijaros que rompe aminoácidos neutros. Una vez que el alimento, el quimo, sale del estómago, se va a unir a las enzimas secretadas por el páncreas. El páncreas secreta una gran cantidad de peptidasas. Secreta el tripsinógeno. El tripsinógeno es inactivo, se activa por una enteroquinasa del borde del cepillo y pasa a tripsina. Y la tripsina activa al quimo-tripsinógeno y a las pro-carbosi-pestidasas. Y van a formar quimo-tripsina y carbosi-pestidasas. Es decir, vamos a tener tripsina, quimo-tripsina y carbosi-pestidasas. Tripsina y quimo-tripsina son endopestidasas. La tripsina, veis que rompe aminoácidos que son básicos. Y la quimo-tripsina rompe aminoácidos que son neutros. Y luego tenemos las carbosi-pestidasas que son ectopestidasas que rompen aminoácidos de los extremos del lado carbosilo. Y como veis, la diferencia entre unas y otras es que una rompe aminoácidos básicos y otra aminoácidos neutros. Hasta ahora ácidos básicos, neutros, y no hemos visto ácidos. Eso no quiere decir que no podamos absorberlos, porque ya veréis que podemos absorber no solo aminoácidos, sino también péptidos. Bien, y una vez que se han roto estas proteínas por medio de estas enzimas que son la enzima gástrica y las enzimas pancreáticas, llegamos al borde en cepillo. Y en el borde en cepillo tenemos muchas proteasas del borde en cepillo, de muchos tipos. Pero así en general las clasificamos en amino-pestidasas, que rompen aminoácidos por el lado amino, carbosi-pestidasas, que rompen aminoácidos por el lado carbosilo, y dipéptidasas, que rompen dipéptidos, es decir, que tienen un aminoácido de amino y otro carbosilo. Es decir, vamos a acabar teniendo aminoácidos y péptidos. ¿Cómo se absorben estos aminoácidos y péptidos? Pues hay dos formas de absorción. Una forma de absorción como aminoácidos, aminoácidos simples, y esta absorción de aminoácidos simples es por cotransporte con sodio, es decir, aminoácidos dependen del transporte con sodio. Aminoácidos sencillos. Hay bastantes transportadores, posiblemente muchos más de uno. La otra posibilidad es péptidos pequeños, péptidos pequeños que son de dos o de tres aminoácidos. Estos péptidos pequeños se reabsorben por protones, también hay un gradiente de protones muy grande entre el interior y el exterior de la célula. Ya sabéis que se procura siempre que dentro de la célula no haya hidrogeniones, haya poquísimos. Y los hidrogeniones se echan por transportes de todo tipo fuera de la célula. Por ejemplo, este transportador. Hay un cotransportador que exporta hidrogeniones fuera de la célula y importa sodio. Por este transporte, que al final queda el hidrógeno aquí, se importan los péptidos, péptidos de dos y de tres aminoácidos dentro del enterocito. Y a veces es mucho más eficiente la entrada de péptidos que la entrada de aminoácidos. Hay veces que los aminoácidos entran mejor como péptidos que como aminoácidos sencillos. Incluso probando a dar a una misma persona, darle tal aminoácido, que lo marcamos para saber qué es ese, en forma de aminoácido simple o lo damos en un dipéptido o un tripéptido. Bueno, pues se absorbe mucho más rápido en forma de dipéptido o tripéptido que de aminoácido simple, incluso tomando por boca el aminoácido simple. No solo porque lo dijeras mejor. Bueno, pues dentro del enterocito hay péptidasas. Y estas péptidasas van a romper estos dipéptidos y tripéptidos en aminoácidos. Y esos aminoácidos van a salir del enterocito por transportadores específicos para los distintos aminoácidos. De manera que al final en sangre vamos a tener aminoácidos del proceso de digestión. Bueno, este dibujito que tengo aquí es para que veáis cómo se procesa esta digestión. También las enzimas pancreáticas y gástricas rompen las proteínas en forma de oligopéptidos. Y estos oligopéptidos van a ser digeridos por las enzimas del borde en cepillo y van a formar oligopéptidos más pequeñitos. Por ejemplo, de cuatro aminoácidos. Este de cuatro aminoácidos va a pasar por otra proteasa que va a separar un aminoácido. Ese aminoácido se puede captar y queda un péptido de tres aminoácidos. Ese péptido de tres aminoácidos se puede absorber junto con los hidrogeniones o se puede romper por otra enzima y esta otra enzima forma un péptido de dos aminoácidos que también se puede absorber junto con hidrogeniones. O al final este dipéptido de dos puede romperse por una dipéptidasa y formar dos aminoácidos y cada uno de estos aminoácidos entra dentro del enterocito con sodio. Es decir, péptidos con hidrogeniones, aminoácidos simples con sodio. Bien, y ahora la pregunta compleja. ¿Somos capaces de absorber proteínas? Ya sabemos que podemos absorber aminoácidos y péptidos. Pero ¿y proteínas enteras? ¿Somos capaces de absorberla? Pues podemos absorberla de dos maneras. Podemos absorber proteínas enteras incluso por los enterocitos. Los enterocitos son capaces de, por endocitosis, incorporar proteínas enteras. Y esto se hace de forma habitual en recién nacidos y hasta los seis meses. Las proteínas del calostro materno son capaces de ser endocitadas por este mecanismo. No se endocita tanto como se absorbe de forma rompiendo los aminoácidos. Es decir, rompiendo las proteínas se absorbe el 90% y el 10% por ese otro mecanismo. Parece ser que incluso en la edad adulta queda algo de ese mecanismo. Uno de los problemas gordos que había era por qué la enfermedad, no sé si vosotros sabéis de la enfermedad de las vacas locas. ¿Habéis oído hablar de ellas? Bien, pues la enfermedad de las vacas locas se transmite por priones. Y los priones no son bacterias, ni virus, ni nada, sino son proteínas. Proteínas que están plegadas de una forma especial y esas proteínas, una vez que se introducen en el organismo, digamos que contagian o de alguna manera a otras proteínas a plegarse mal. Pero ¿cómo se absorbe una proteína plegada o mal plegada comiendo carne de vaca loca? O sea, ¿cuál es el mecanismo? Porque diríamos, bueno, pues nosotros comemos una proteína, tendremos que degradarla y al final serán aminoácidos. Bien, pues parece ser que por estos dos mecanismos, bien por el enterocito o bien por el segundo mecanismo, y el segundo mecanismo este existe también en la vida adulta y es por medio de las células M. Las células M, esas células M que se relacionan con el sistema inmune y que están en contacto con la célula presentadora de antígenos, esas células sí que pueden importar por endocitosis proteínas grandes y pasarlas directamente a las células del sistema inmune, células presentadoras de antígenos. Bien por un mecanismo o por otro seríamos capaces de introducir proteínas enteras. En resumen, la digestión de las proteínas comienza en el estómago mediante la pepsina, que va a romper aproximadamente el 15% de las proteínas. Va a continuar en el duodeno por las enzimas pancreáticas, tripsina, quimotrisina y carbosipestidasa, que también va a romper las proteínas complejas, prácticamente la mitad de las proteínas, y va a continuar en el borde en cepillo por las pepsidasas. Pero no acaba ahí el final de la degradación de las proteínas, acaba en el interior del enterocito. En el interior del enterocito se rompen todavía las tripestidasas y las tripestidasas en aminoácidos. ¿Que se pueden absorber? ¿Que pueden pasar al interior? Sí, llámalo como quieras. Absorber da lo mismo el mecanismo. Tú puedes absorber por un transportador, lo puedes usar por endocitosis, la endocitosis puede ser un mecanismo. Si la endocitosis, vamos a decir, absorbemos vitamina B12, la absorbemos, pero se endocita. O sea, es uno de los mecanismos. El caso es que los priones, por ejemplo, se han encontrado en células del tejido inmune, por ejemplo, de amígdalas o de otras zonas del organismo, como si esas células del tejido inmune hubieran transportado. No te sé decir, o sea, no sé cuál es el mecanismo por el cual esa proteína pasaría de la célula presentadora de antígeno al resto del organismo. Esa parte ya que te la contesté, lo de inmunos. Pero no sé si se sabe, pero sí sé que de alguna manera se transporta, porque sí que se encuentran priones en esas personas que han adquirido la encefalopatía, las vacas locas, sí que se detectan esos priones en células del tejido inmune. Luego, ¿es posible que de alguna manera esas células presentadas de antígeno hayan transportado o esa proteína se haya automultiplicado o no te sé decir cuál es el mecanismo? Es una posibilidad. O sea, no sé exactamente cuál será el mecanismo, pero pueden entrar. El hecho es que una vez entran, algo tiene que pasar para que la proteína llegue al sistema nervioso, que de hecho llega y es el problema. Bueno, y pasamos a los lípidos. Hemos visto hidratos de carbono, proteínas y lípidos. De los lípidos de la dieta, los más importantes, los que adquirimos en más cantidad, son los triglicéridos. Triglicéridos es glicerol y tres ácidos grasos. Los ésteres de colesterol. Colesterol unido a ácidos grasos. Fosfolípidos, de las membranas celulares, bien de plantas o animales. Eicosanoides, un típico derivado de ácidos grasos esenciales. O las vitaminas liposolubles. Y vamos a ver cómo... Bueno, estos son los triglicéridos, que son el 90%. Recordáis glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. Fosfolípidos, un alcohol, una base de fósforo, fosfato y dos ácidos grasos. Y los estrés de colesterol, el colesterol junto con algún ácido graso. ¿Cómo empezamos a digerir los lípidos? Pues los lípidos empezamos a digerirlos en el estómago, por digestión mecánica. Las grasas que lleva introducida la comida, una vez que se van separando incluso del contenido proteico, se van mezclando, se van emulsionando de alguna manera. Emulsionar quiere decir que se van juntando unas gotas con otras y se van formando gotas de grasas. Estas gotas de grasas pueden ser digeridas un poquito por la lipasa salival y la lipasa gástrica. Tenemos una lipasa salival que puede actuar incluso a pH ácido y la lipasa gástrica, que puede romper un poquito estas gotas. La mayor parte de la digestión lipídica viene en el intestino delgado, sobre todo cuando se junta a la secreción biliar. La secreción biliar tiene sales biliares que van a hacer que estas gotas de grasa se hagan mucho más pequeñas y acaben siendo unas micelas muy fáciles de atacar por las lipasas. Bien, la secreción biliar está formada, como veíamos antes, sobre todo por sales biliares. Estas sales biliares son estas moléculas anfipáticas que tienen un lado con muchos hidrosilos que es soluble al agua y otro soluble a las grasas. Hay unas micelas que son unas micelas de sales biliares que tienen fosfolípidos, tienen muchas sales biliares, tienen colesterol un poquito. Bien, pues estas micelas de sales biliares se van a juntar con estas gotas grandes del estómago. Estas gotas de emulsión tienen grasas, tienen triglicéridos en el interior y este es de colesterol. Y están formadas por varias membranas, parecen como membranas celulares, que son capas, bicapas de fosfolípidos. Si lo vemos esto con un poco de aumento, vemos que estas son como las membranas, estas celulares, que tienen fosfolípidos por un lado, fosfolípidos por otro. Y una vez que llegan estas gotitas del estómago, llegan al duodeno, se van a mezclar con las micelas biliares. Aquí tendríamos una micela biliar, esa especie de cosa cilíndrica que teníamos, micela biliar. Y esta micela biliar se va a mezclar con estas y va a formar lo que se llaman micelas mixtas. Micelas mixtas porque son una mezcla de las sales biliares con las gotitas que venían del estómago. Fijaros que en las micelas mixtas se ha roto esta forma de bicapa que tenían estas micelas que salían del estómago, que incluso las que salían del estómago casi tenían como tres capas. Mucha dificultad para que los triglicéridos se rompan por esas lipasas que tenemos nosotros, porque están aquí dentro. Mientras que cuando se les unen los sales biliares, que son estas cositas verdes que hay aquí, se van disgregando y se va formando casi como una capa muy ligera y la gota se va haciendo cada vez más pequeñita. De manera que sobre esta gota van a actuar mucho mejor los enzimas digestivos que tenemos. Tenemos lipasas gástricas y lipasas pancreáticas. Se diferencian un poquito. La lipasa gástrica tiene la capacidad de romper un ácido graso de los triglicéridos. Por lo tanto, la lipasa gástrica da lugar en los triglicéridos a un ácido graso y un diglicérido. La lipasa pancreática es capaz de romper dos ácidos grasos de los extremos, de manera que tenemos dos ácidos grasos y un monoglicérido. Es más eficaz la pancreática. ¿El problema que tenemos con la lipasa pancreática? La lipasa pancreática tiene la ventaja de que actúa sobre una micela mixta. Y esta micela mixta es una micela más chiquitita, pero tiene sales biliares. Estas sales biliares, que las voy a pintar en verde, a estas sales biliares no se puede unir la lipasa pancreática. La repele. La lipasa pancreática tiene una dificultad enorme para unirse si hay sales biliares. Lipasa pancreática. Y lo que hay para solucionar esto es una molécula que la secreta también el páncreas, que es la colipasa. Gracias a la colipasa, la lipasa pancreática puede acercarse a la micela mixta y una vez que se acerca a la micela mixta puede digerir los triglicéridos, puede romper los triglicéridos. Esta es la lipasa pancreática y esta es la colipasa. Bueno, estas son las enzimas que rompen los lípidos. Esto sería un ácido graso. Este es el colesterol. La colesterol esterasa rompe este colesterol y va a formar un ácido graso y una molécula de colesterol. La lipasa junto con la colipasa va a romper los triglicéridos en dos ácidos grasos y un monoglicérido y la fosfolipasa va a romper los fosfolípidos, esta es la base de fósforo, va a romper los fosfolípidos en un ácido graso y una lisolecitina. ¿Cómo se van a absorber? Bueno, estas enzimas que son enzimas del medio van a actuar sobre estas micelas mixtas y van a producir una gran cantidad de ácidos grasos. Por aquí están, estos son ácidos grasos. Ácidos grasos de cadena corta y ácidos grasos de cadena larga. Y van a romper los esteres de colesterol y estas micelas con los movimientos intestinales se van a ir aproximando al borde en cepillo. Y en el borde en cepillo, ya sabéis que hay una capa de moco que crea un microambiente en esa capa y ese microambiente es un poquito más ácido que el ambiente en general de la luz. Es un poco más ácido porque hay una gran cantidad de transportadores. Recordáis en las proteínas que absorbemos los pétidos absorbiendo hidrogeniones y luego esos hidrogeniones salen de la célula porque transporte con sodio. Bien, pues estos hidrogeniones van a crear una capa un poco ácida y este medio ácido favorece la absorción de ácidos grasos. Bien, los ácidos grasos entran por transportadores específicos o se incorporan a la membrana. También hay una posibilidad que no sabemos y es de pasar por difusión. O sea, posiblemente, antiguamente nosotros decíamos que las grasas pasaban por difusión porque eran lípidos. Eso lo dijimos hasta que se empezaron a conocer los transportadores. Ahora, cada vez que se dice que una cosa pasa por difusión, ya piensas que eso es que no conocemos el transportador. Seguro que hay un transportador por ahí que seguro que lo transporta. Muchas veces conocemos los transportadores por patologías. Hay patologías en las que falta algún transportador y va a dar lugar a un tipo de patología. Por ejemplo, el transportador que transporta colesterol, que no lo tenemos aquí pintado, pero es un transportador que lleva el nombre de Newman-Pick, que es una enfermedad lipídica y que es por eso por lo que se conoce el transportador. Bien, pues este es el transportador de colesterol. Es decir, todas estas partículas, colesterol, ácidos grasos, monoglicéridos, glicerol, se absorben por el enterocito o transportadores específicos. Y una vez en el enterocito, todo esto que hemos absorbido, ácidos grasos, colesterol, isofosfolicitina, o monoglicéridos, esto se transporta al interior del enterocito y el enterocito lo resintetiza. Fijaros que trabajo. Lo adquiere en trozos y el enterocito va a producir esterece colesterol, va a producir fosfolípidos, y va a producir triglicéridos. Y estos estereces de colesterol, estos fosfolípidos y estos triglicéridos los va a empaquetar en unas partículas bastante grandes junto con proteínas, son lipoproteínas, y estas partículas tan grandes son los kilomicrones. Los kilomicrones salen del enterocito por esocitosis, son muy grandes y se esocitan. Y por el tamaño tan grande que tienen, no pasan, no van a pasar a la sangre. Hay un tipo de incompatibilidad con la membrana basal, de alguna forma, y no pasan a la sangre. Y pasan a la linfa. Y por la linfa van a ser absorbidos, y van a llegar por la linfa a la circulación. ¿Todos los lípidos van por kilomicrones? Pues no, no todos van por kilomicrones. Los ácidos grasos de cadena corta sí pueden ser absorbidos de forma independiente y pueden pasar directamente a la sangre. Ácidos grasos de cadena corta. Esto puede ser que los absorbamos directamente de la dieta o puede ser que las bacterias intestinales los produzcan. Y en ese caso, el intestino grueso absorbería una gran cantidad de ácidos grasos de cadena corta, que algunos los usa para su propia nutrición del intestino, de los enterocitos. Esta sería la vía de absorción. Van por los linfáticos intestinales, van a la cisterna del kilo, por la cisterna del kilo suben por el toras y van a la subclavia, a la vena subclavia izquierda. De la vena subclavia izquierda por la cava superior van al corazón y de ahí pasan a toda la circulación general. No pasan en primera intención por el hígado. Sí pasarán luego, pero en primera intención no pasan por el hígado. Y quedamos en que los ácidos grasos de cadena media y corta sí que se pueden absorber. Importancia que tienen los kilomicrones. Pues fijaros cómo se ven los kilomicrones en la sangre. Esto que tenemos aquí, este tubito que tenemos aquí, no sé si lo vemos, es un tubo de plasma. Hemos sacado sangre, hemos quitado los glóbulos rojos, se han centrifugado y este es el plasma sanguíneo. Fijaros que se ve esta raya que está pintada por detrás. Esta raya está pintada por detrás. Si nosotros a las aproximadamente dos horas de comer sacamos sangre a un individuo, le separamos el plasma, este es el plasma después de comer. Fijaros que este líquido lechoso es el plasma. No vemos la raya que hay por aquí detrás. Por este motivo se hacen los análisis de sangre en ayunas. Se hacen en ayunas porque los kilomicrones interfieren con prácticamente casi todas las medidas bioquímicas que podamos hacer. Daros cuenta de que el kilomicrón se absorbe por vía linfática y pasa a la circulación general y en la circulación general sí que puede pasar al hígado. Pero en la circulación general parte de estos lípidos de los kilomicrones se van a romper por la lipoproteína lipasa que es una enzima del endotelio y estos ácidos grasos van a pasar a las células. De manera que los kilomicrones se van a hacer cada vez más chiquititos y se van a llamar kilomicrones remanentes. Estos kilomicrones remanentes sí que pueden ser captados por el hígado cuando ya pasan en segunda, tercera, cuarta intención. Bueno, y dejamos esto por el hígado.